Un saludo especial para todos nuestros ciudadanos algecireños propios y foráneos. En el día de hoy me dirijo hacia ustedes para extender una cordial invitación para que todos participen del 57ª versión del San Juanero Huilense en el municipio de Algeciras. En otras palabras, el San Pedro en Algeciras, donde promocionaremos e incentivaremos la cultura, el folclor algecireño, el folclor huilense de nuestra tierra algecireña. Para eso quiero expresarles que vamos a incentivar las primeras seis candidatas que cumplan los siguientes requisitos. Primero, idoneidad en el baile del San Juanero, idoneidad en la promoción de la cultura, el arte, la danza. Segundo requisito, que sea una niña que esté estudiando, ya sea en el bachiller o en instituciones académicas, universitarias u otras instituciones, debe tener una edad entre 15 a 19 años y su comportamiento social debe ser idóneo ante la comunidad, pero también dentro de la familia. Estos requisitos deben ser plenamente certificados. La candidata que cumpla estos requisitos debe ser plenamente certificada y tenemos plazo hasta el día 4 de junio para que pueda inscribirse. El incentivo consiste en un valor hasta 2 millones 500 mil pesos en los gastos que se tienen para participar en todos los eventos dentro del concurso del San Juanero Huilense en el municipio de Algeciras. Quienes no cumplan con estos requisitos tendrán la posibilidad también de participar, pero ya no con este incentivo, sino que se les ayudará en la carroza y en algunos gastos del parejo. Quiero expresarles también que las candidatas tienen la libertad de escoger al parejo que considere pertinente. Es su opción, es una alternativa. Con esto queremos incentivar, motivar y lograr que el sueño de mucha niña algecireña, de ser reina del San Juanero Huilense en Algeciras pueda ser realidad. De la mano de Dios y de las comunidades estamos construyendo progreso, fomentando el folclor algecireño en San Pedro en Algeciras.